Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org En los años 80, el fenómeno del narcotráfico agudizaría la histórica violencia de Colombia. Sus millones de dólares corromperían todos los sectores sociales y llevarían a Colombia a una nueva etapa en su sangrienta historia. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación. Más información www.más.org 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 Entonces puse a grabar el programa Y al otro día fue que ya oí lo que había grabado Me devolví Y cuando puse, pues ya lo primero que oí fue la música Y como que, wow, yo oí algo que no había escuchado antes Una energía que no había percibido en ningún otro grupo Ni en ninguna banda de heavy metal Pero pues me sorprendió muchísimo Entonces pues ya retrasando bastante Ya al comienzo el programa cuando él anunció que era Decía que la tía, si no estoy mal Bueno, puede que haya detalles que esté inventando Pero lo que recuerdo era como que la tía había acabado de llegar de Londres Y que había traído este disco Y era Nevermind The Bullocks de los Sex Pistols Pues a mí realmente me sacudió muchísimo Oír primero la música Pues porque no sabía que era ese grupo Ni que era el punk que tanto había visto por ahí Que había oído nombrar Pero sí realmente me sacudió bastante La actitud de la música, la voz, la actitud de cómo lo cantaba Y con lo que quería expresar Y con lo que me llegó A pesar de que no entendía la letra Me llegó muy, muy rápidamente Ese fue como el primer contacto con el punk Porque también estaba escuchando música de rock progresivo Como Yes o Marston Lekin Palmer Que pues tenían un nivel musical muy, muy alto Antes también me gustaba el Hard Frog Y sí, sí Por el Led Zeppelin Pero el tono lo había alejado Pero esa era la música de nosotros Y además pues obviamente Nosotros ya teníamos En nuestra sangre ya venía lo que es Led Zeppelin, Black Sabbath, The New, The Ringer Aster Porque era la época de esa música Que nosotros disfrutábamos mucho La llegada del punk Pues fue la que realmente me Me hizo ver que Sí era posible hacer música Para cualquier joven Era incluso una de las consignas Hazlo tú mismo De nuevo retomar la música Y poderla llevar a las calles Y que cualquier joven Lo pudiera hacer en un garaje En una ensayadera Yo me iba a ir a los parches Y andar con actos De aquí para allá Todo el parche Yo antes era heavy El rollo Cuando todo el cuento Ahí se dice Yuda, es prédito Pero cuando yo conocí al público Y escuché la polla Y todo eso yo Eso es lo que yo tengo que hacer Nosotros íbamos al embajador Veíamos la película De Alex Zeppelin Las canciones la misma Había conciertos de Who Había conciertos de muchas bandas De La Púrpura Eran más que todo conciertos Los muchachos Porque el resto Era muy esporádica Y salían en festivales Así Estaba G, Cocoa Crash No recuerdo más así De esos De Chip Pues desde el rock bogotano De resto era solo cine Solo cine Y algo en radio En radio y A comienzos de los años 80 Llegarían a las casetas De La 19 En el centro de la ciudad Los primeros discos De punk Y hardcore a Bogotá Desde niño pues es que las casetas tenían la identidad de que era el libro usado ¿no? Y ahí también apareció el disco usado y el rebusque de la gente bogotana entonces siempre tenían la identidad de la literatura y la música El segundo Me dijeron que la 19 Y entonces yo llegué a la 19 Pues había unas casetas Y había una cantidad de casetas Y había ciertos personajes que el joven después yo pensé me volví así y empezamos como a conocernos en el 85, 86 Yo conseguía aquí los acetatos, las partículas, los biches, los contactos Habían algunos que viajaban, salían del país y traían acetato pero eran poquitos, 3, 4 las muestras y pues aquí se movía todo ese cuerpo todo el rollo de la música, el comercio, el intercambio y gente que venía también de otros países En esa época pues lo que llegaba era muy poco, tampoco era la cantidad de grupos punkeros que llegaban pero digamos había Declados, Spistols, Strangler, Maos Maos hay grupos de Cospon como Bajados, Christian Lett pero era más otro estilo Estamos como a conocernos y a oír música pues de lo que traían traían punk, o sea no había como que como llaman ahora los antropólogos estudiosos que las tribus urbanas que se mueven y desarrollan las juventudes en los ciudadanos eso mierda no había, eso eran poquamanes curiosos por la música o sea uno podía comprar discos de Led Zeppelin o de, no sé, de Minor 3 o de Joy Division o sea no había gente cuadriculada pues cerrada por una sola porcentaje El porcentaje total eran los libros pero al lado de eso se fue dando los otros elementos como los discos como el cine también, poesía, literatura, ahí se daba, era el centro popular, cultural pues de todas formas se vivía con una curiosidad inmensa y ya se establecen como unos 5 o 6 puestos entre las 80 casetas quedan por ahí unos 6 exclusivamente de rock Top metal Top metal Top metal En esa época se llamaba Top metal Top metal Top musical Porque realmente la primer caseta que se especializó en solo metal y... Sí, fue John Fue John Se llamaba Top metal La misma banda recomendaban entonces uno pedía, a veces pedía como a la ciega y ahí pues fuimos conociendo muchos grupos en los mismos fanzines, vemos que llegaban en casetes, casetes de beta para la época Sí, las casetas de la 19 realmente fueron un punto de encuentro y un lugar donde intercambiar información y ahí pues yo también parchaba mucho, mirábamos todos los discos que llegaban, intercambiábamos, conocíamos Ellos empiezan a comerciar con el rock y a traerlo solamente ellos, o sea ese rock raro lo traían ahí en las casetas Todo el rock antiguo, el hard rock, hasta que llegaba como el heavy metal y hasta ahí es un rompimiento Era disfrutar de la música, del sonido de las bandas, de todo lo que estaba pasando, del boom de la música sobre todo el hardcore y el punk, el metal, el trash que cayó en esa época, se movía muy bien Pues yo me imagino que había salido del colegio y estaba también como en una búsqueda Por alguna razón por los que llegaban a la 19 estaban como buscando algo Y era generalmente gente inconforme con la música que se veía en la radio, que en los 80 acá la radio era muy fecuenta Cuando ya aparece el boom y el trash, ya está casi el fin de las casetas también Pero se dispara el movimiento rock en Bogotá La escena de los años 80 fue muy pequeña, o sea digamos la gente que escuchábamos de esa época, era más contado Yo diría que contados con los dedos de las manos, entre ellos por ejemplo Héctor Huitrago, Dilson Díaz, Calixto Así de pepo no, de pepo no, era gente que iba a gastarse la plata a comprarlo A veces se tomaba un traguito a los fines de semana, pero no era que fuera el parche Además porque tampoco les comía ni a Toño ni a ninguno, venían personajes, ¿se acuerda de Lely? A Lely, Germán, no me acuerdo que era un paisaje, que era todo un personaje Una cosa chistosa era que aquí en uno de los punts de la época, distritales pues, capitulinos rolos Les dio como la moda de hablar a los paisajes, entonces todos decían si eran de tu jueguito Y con esa pinta fue de Dundiboyaco y de los hermanos con el cuento, pues era muy chistoso Pero fue como una especie de apropiación de vaina Nos encontramos en las 19, en las casetas por ahí, 20, por ahí éramos 20, yo no creo que sea más Entonces eran estudiantes más que todo, trabajadores, estudiantes Encontramos de todos, ahí encontramos gente de clase media, media, baja, de todo, sabían de todo Sabían de todos, sabían de los que eran como riquitos y vainas así, que tenían platito Sí, era clase media y gente pobre, sí, pero gente rica no No, no había Pero más que todo lo que se venía viendo era del distrato como más bajo, ¿no? Del distrato 2, 3 y sí, así de la clase media como nosotros Era lo que se veía de punqueros, ya saben Una jornada entre los punks de las casetas de la 19 consistía en caminar las calles, recorrer los pocos bares de rock de la ciudad, beber y drogarse escuchando punk en alguna grabadora Claro, ya sé, y con Eber también, entonces comprábamos siempre botellos que Eber también, era bien necio en esa época Sí Entonces era, él fue, su tío de él fue hasta senador Senador, sí Y entonces nos subíamos al edificio ahí en el Copao, nos subíamos a meter en México, ya, 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 despelotarnos Ya eran, ya eran de los despelotaditos Francisco no tanto, Francisco se tomaba los tragos pero no era, nunca fue un, 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 un despelotado así como que, que Yo lo que pasa es que he madurado, ya, por... Los, los años, los golpes Por los golpes de la vida Por los golpes de la vida Yo también he hecho una entradita, el, porque, o el chorro, y hasta, hasta el pelito, pero, pero los que cayeron cosas tristes, eh, sí, pero era basurco, pero no, esos manes se, se abrían, se abrían, no esos manes ni, 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 ni algo cultural, ni, ni estrama Duvimos mucho buscando el guitarrista, como ninguno sabría tocar ni el baterista ni yo, pues, también eso fue un trabajo largo de de ahí medio A oído, sacar canciones, componer sin ningún tipo de, de ayuda, y luego la busqué al guitarrista, sé que apareció y finalmente sacar unas canciones algunas canciones propias como par y unos covers pues este guitarrista, no recuerdo ya el nombre nos dijo un día que la mamá estudiaba, no, trabajaba en un colegio nocturno de Chapinero, un colegio de bachillerato nocturno que iban a hacer una jornada cultural entonces que había la posibilidad de tocar ahí y nosotros bueno, uy sí, vámosle, vamos y empezamos a ensayar para ese concierto y en ese entonces ya como que nos estábamos rapando y ya nos poníamos los taches y pues en vista de la presentación creo que nos preparamos con todos los fierros y pues llegamos allá a esa presentación cultural y pues será una presentación cultural de un colegio estándar en Bogotá, pues donde no tenían ni idea del POM y nada de esto y lo más simpático es que el grupo anterior en la presentación anterior era una estudiantina o algo de la policía o algo así y luego se hicieron nosotros izquierda, 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 derecha, izquierda íbamos a tocar tres canciones, pero pues creo que tocamos dos y nos pararon, nos dijo que ya no más alcanzamos a tocar antimilitar que eran los chords que hacíamos y bueno, terminamos, salimos y bueno, pues sí fue como un poco extraño tocar ahí y después de ese día el guitarista pues ya no volvió a ensayar y la mamá, días después pasó a recoger la guitarra y dijo que no, pues ya no no es el que me iba a dar, iba a volver a tocar con nosotros y ahí terminó la brigada criminal eso iba a ser en el 85, ese concierto de 84, no sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!